de la UTEC con este número de baile y si usted lo vio, bueno pues recomiéndelo y compártelo porque si alguien de su familia o amistades no lo pudo ver y no puede ver a estas bellezas tratando de emular a las bailarinas de la UTEC, pues dígale que lo vea en Tardes de Café, desde Celaya, en el Facebook, ahí nos agrega, nos da like para que pueda ver todo el contenido, esto y mucho, mucho más. ¿Qué dijo Antonio? No sabes, tú estás bailando, tú dale vuelta. Yo estoy en el ballet. Pa de bure, ¿cuál es el pa de bure? ¿Qué aprendimos? El pa de bure es como de 3, 1, 2, 3, algo así. ¿Cómo es eso Antonio? Les voy a dar unas clases tras las cámaras. ¿Cuál es el pa de bure? Vamos a ver el video, por favor. El de rier, de rier, de rier. Es que sí me acuerdo pero no me acusa, tengo mala memoria cuando me conviene, entonces pues no sé. Ay, ese va a ser un corazón, mira. Yo voy a una posición, corazón, corazón de... Vamos a ver este video, padrísimo. Pero debería quedar adelante. No pierda detalle y regresamos de un corte. ¿Vamos a recordar el video de la UTE? It's me you're seeing, then I'm... Little man, I give you the jingle and bass. ¡Aquí va a tus sentidos! ¡Ah, qué bien! I'm psyched! ¡Gracias! ¡Gracias!